Hola y bienvenido a mi canal ROG Gamer. Antes que comienza el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Bienvenido a un nuevo episodio del castillo. Hemos conseguido un poco de oro. Eso es importante para subir las cosas. Y ya les voy a mostrar que una vez queremos ascender esto, una vez para obtener las fichas. Y obtener estas gemas que nosotros podemos conseguir acá. El material básico. Así que nosotros vamos para el material, porque tantas veces que repetimos las oleadas, yo dejo eso a 50. Así que el material nos puede servir de mucho. Así que lo voy a subir acá. Esto no podremos cambiar el accedimiento, pero tenemos el baúl que podríamos mejorar uno, dos y ese no nos alcanza. Pero nos faltan todavía dos de esas mejoraciones. El nivel 5 es el máximo. Y el resto que tengo acá. Lo voy a investigar en el generador de hielo. Y a mejorar los arqueros. Tantos arqueros. Lo voy a subir a 12.000. Creo que esto tendría que funcionar para los dos lados. 11.900. Y ya vamos a llegar a los 12.000. Y ahora esto va a ir un poco más rápido. Pero yo creo que tendríamos que lograr también eso. A los, sí, a los 12.000. Y el resto a seguir. A seguir inventando en el castillo y los arqueros. Eso es lo que necesitamos para hacer más daño y sobrevivir más tiempo en las oleadas y castillos abajo. No creo todavía que estamos capaces de lograr al último de los retos. Podría ser que estamos todavía muy lejos. Y acá le avanzamos. Tendría que alcanzar para uno más. Si vamos a la ciudad en el asalto de Júpiter. Eso es lo que yo pensaba. Nos va a matar muy fácil. Es que no le quitamos demasiado vida. Para poder lograr eso. No, ya nos quitó la mitad. Y nosotros no vamos en nada. A lo mejor un millón le quitamos. Sobrevivimos. Sobrevivimos más tiempo. Eso sí. Pero no lo logramos. A ver si cambiamos ahora del mapa. Sería lindo de poder lograr esto. La última vez fueron los arqueros que se dejaron mucho tiempo para venir. Aquí ya salieron. Y con un cuarto seguramente ya lo logramos. Así que vamos por la mitad. Y salen los arqueros. Están todavía saliendo. Y haciendo daño. Nuestro pobre castillo. Es que nos quita mucha vida. Tenemos todavía 80 mil. Y ellos tienen un millón todavía de vida. Podría ser. Sí. Si seguimos así. Lo vamos a lograr. Y adelantamos. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Sí. 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 Nuevo mapa. Ir al nuevo mapa. Ahí vamos. Y cambio. Estamos en un nuevo mapa. Si miramos acá. La hermandad del desfiladero. A luchar contra esos. Espero que esta vez no nos lleguen los arqueros. Y podría ser muy probable que no vienen arqueros en este episodio del castillo salvaje. Y si no llegan. Y si no llegan. Yo creo que lo vamos a tener bastante fácil. Porque son muy pocos los monstruos que llegan a golpearnos en el castillo. La mayoría se está quedando fuera o por el medio de esa zona. El generador de hielo. Pero tiene mucha vida. Eso significa que hay que hacerle mucho daño. Para lograr avanzar. Y que nos tome un rato. Un buen rato. Pudimos avanzar mucho. Sobre todo con lo que nos quedó. Logramos avanzar mucho. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a repetir las oleadas. Voy a conseguir las 50 fichitas. Además de eso. Quiero. Aumentar nuestro baúl. Eso lo tenemos que hacer como máximo. Y eso lo voy a lograr en dos días. Así que el próximo episodio. Que vamos a ver. Y ahora lo voy a subir al 4. Y pasar mañana a 5. Estas fichas las vamos a necesitar. Porque yo quiero fabricar las armaduras épicas. Significa que podríamos lograr mejorar esto al máximo. Y la épica tiene 3. Así que necesitaría una experiencia por victoria. Oro por victoria. Y el tercero no me importa. Lo voy a cambiar para oro o experiencia. Yo creo que más bien el oro. Pero primero necesitamos conseguir así uno. Y yo creo que este nos va a ayudar. Así que aquí los dejo. Y muchas gracias. No se olviden de dejar el like. Y de suscribirse. ¡Suscríbete al canal!